Gracias de corazón, porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, que hoy, los argentinos empezamos a construir otra historia. Hola, les saluda María Gabriela Arteaga, periodista internacional de Diario Financiero. La noticia de la semana está sin duda en Argentina luego de que el candidato peronista Alberto Fernández resultara ganador de las primarias del domingo. El lunes fue un día negro para el mercado que apostaba a que el triunfo del kirchnerismo fuese más acotado y no con una diferencia de 15 puntos porcentuales y que le diera la oportunidad al actual presidente Mauricio Macri de remontar de aquí a octubre. Las expectativas que generan el retorno de un gobierno de izquierda de la posibilidad de que simplemente de nuevo un cepo cambiario o que no se cumplan con las obligaciones de pago de deuda, llevaron al mercado a operar en rojo. En el primer día tras las PASO, el peso cayó frente al dólar casi un 17% y el índice Merval sufrió su segundo peor retroceso desde 1990. 48 horas después, el panorama es el mismo. La moneda de Argentina profundizó su desplome y el riesgo país escaló para ubicarse por sobre los 1.690 puntos base. La bolsa de Buenos Aires, en cambio, empezó a recuperar parte de lo perdido el lunes con un alza de casi un 7%. El mercado empieza a digerir mejor la noticia, pero el impacto en inflación de estas jornadas puede traducirse en más malas noticias para Macri. En medio de un panorama adverso de la economía, con un repunte más lento del esperado y una tasa de desocupación y de pobreza a niveles de 2015, la posibilidad de que logre restarle votos a Fernández y al tiempo sumar más respaldos para imponerse, al menos en segunda vuelta, se hace cada vez más cuesta arriba. Lamentablemente, hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Para seguir todos los detalles del impacto económico del resultado electoral, cómo responde el mercado y el análisis que hacen los especialistas, los invitamos a consultar nuestra página web y redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.